Como se acercan las vacaciones, quisimos darnos a la tarea de buscar cosas con las que puedas pasar todo el verano sin aburrirte y lejos de la computadora, excepto cuando se publiquen videos de Oh My God, ahí si corre para que no te ganen el famoso primer comentario. Estos juguetes tienen características excepcionales que te dejarán con la boca abierta y algunos con la cartera vacía. Es por eso que a continuación te presentaré los 10 juguetes más asombrosos del mundo. Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a... Aquapot Si quisiste ser astronauta y tus padres no te pudieron mandar estudiar a la NASA o tu ardilla era muy lenta, este juguete es ideal para ti. Es un lanzador de botella al estilo cohete espacial. Es un juguete muy simple ya que sus partes vienen listas para el uso. Deberás conseguir una botella común de plástico y una bomba de aire manual de las que se usan para inflar llantas de bicicletas. El procedimiento es sencillo. Llenas la botella de agua hasta la mitad. Se conecta al tubo blanco de lanzamiento. Posteriormente, se empieza a introducir aire con la bomba conectada al sistema de válvula. Tiras hasta que el dispositivo expulse un chorro de agua a presión, lo que te indicará que el dispositivo está listo y armado para el despegue. Debes correr por tu vida para evitar que la botella te golpee y que eres turuleco. Es sorprendente como al momento de lanzamiento, el poder que genera el dispositivo logra hacer que la botella se eleve hasta 15 metros de altura o más. El precio en Amazon es de 77 dólares. Casa de juguete gigante. El sueño de todas las princesas de papá es tener una casa de muñecas enormes en forma de castillos para jugar. Las casas de muñecas a gran escala son una nueva tendencia y un lujo que pocos se pueden dar. Estimulan la creatividad e imaginación al jugar dentro de un hogar que cuenta con todos los detalles de una casa común. Dentro se simula el piso, el aire acondicionado, iluminación, chimenea, candelabros, habitaciones, sala, internet, Netflix, Xbox, estacionamiento, un Ferrari, entre miles de detalles más. Es por lo anterior que cuando se habla del precio de estas casas, empiezan a salir lágrimas de los bolsillos de los padres. Ya que para construir estos castillos, se necesitan alrededor de 10 personas y más de 5 meses para construirlas. El costo alcanza hasta 20 mil dólares y aumenta de acuerdo a las exigencias del cliente. Creo que es hora de estimular la imaginación de las pequeñas a cocotazos, porque pagar esas cantidades, ni locos. Robot Suite. Nuestros amigos japoneses ponen su piecito más adelante con ese juguete, que cualquier fanático del anime mataría por tener. Se trata de un robot que se puede solicitar con anticipación en la tienda de juguetes con sede en Japón, de nombre Amiami. Puedes montarte dentro del robot, el cual tiene un parecido increíble con el enemigo de Robocop llamado ED-209. Solo que le pusieron un toque de color verde para darle un aire más... amigable. Además de mover ambos brazos, puedes desplazarte con tu Robot Suite a velocidades de 7 kilómetros por hora. Es el amigo ideal para cualquier pequeñín que pudiera sufrir bullying. A ver si enfundado en tu robot, alguien se atreve a decirte algo. El precio alcanza los $25,000 dólares. Giroscopio de Manuka. La generación X se divirtió mucho con los trompos, los cuales tienen su origen en las peonzas japonesas que eran giradas con los dedos. Posteriormente se evolucionó a los trompos de madera, los cuales giraban al ser lanzados violentamente por medio de una hilera que los ayudaba a girar. Los más pequeños se divirtieron con los Blade Blade, que eran una versión VIP de los trompos, ya que su funcionamiento era totalmente mecánico. Pero solo los sobrinos de Rico McPato podrán tener en sus manos un giroscopio de Manuka. Fue creado por investigadores y científicos basado en la tecnología que se usa para los celulares y naves espaciales. Esta empresa lo creó con material aeronáutico, deja con la boca abierta no solo a niños, sino también a los adultos, ya que su poder para girar es impresionante. Es un proyecto que aunque está concluido, por razones muy extrañas, aún no ha salido al mercado. Transformer. Con las series animadas y las películas de la saga de Transformers, muchos nos hemos emocionado. Inclusive en ferias hemos visto el intento fallido de mecánicos al querer convertir coches comunes en un Transformer. Haciendo el ridículo con los dos o tres movimientos que hace el artefacto en su transformación. Una empresa japonesa creó esta edición limitada de este precioso Transformer, que es manejado a control remoto. Que aunque sus movimientos no son tan rápidos, puede hacer que le dé un ataque al corazón a un verdadero fanático. Algo de cuidado es el precio, ya que puede ser algo elevado. Pero puedes ahorrar unos 5 cumpleaños, 10 días del niño y 6 reyes magos para obtenerlo. El costo es de $1,999 dólares. Ganker. Es un robot de combate de tamaño personal, diseñado para combates emocionantes entre competidores. Si naciste con la habilidad de poseer en cada mano casi 6 dedos y eres un sensei de los controles, este juguete sacará lo mejor de ti. Vivirás impresionantes batallas cara a cara con otros chicos que cuenten con el mismo robot. Ganker cuenta con armaduras especializadas para personalizar tu robot. Dichas armaduras van cayendo conforme la batalla transcurre. El primero que desarma completamente a su contrincante es el triunfador. El precio estimado para venta es de $349 dólares, por lo cual es muy accesible. Pero aún se encuentra en la fase de proyecto el juguete, aunque ya lo esperamos con ansias para descuartizar a unos cuantos enemigos. R2D2 Refrigerador. Seguramente si eres amante de las sagas de Star Wars, este pequeñín te volverá loco. Se trata de una réplica de tamaño real del famoso robotsito. Entre sus cualidades está que es totalmente móvil, pero no solo eso. Su verdadero plus es que sirve como refrigerador. Escuchaste bien. Puedes enfriar bebidas en su interior, usar el control remoto y hacer lo que venga desde la cocina hasta la sala a surtir tus refrescantes líquidos mientras ves unas películas frente al televisor. Además si es tu día de visitas, R2D2 no solo puede cargar con una, sino con 12 latas de che, digo, refrescos, para compartir con tus compas. El costo por este pequeño y servicial amiguito es de $9,000 dólares, así que es exclusivo para fanáticos, porque con esa lana me puedo comprar los siguientes juguetes que están increíbles. Brixo. Este juguetito cuenta con una advertencia que te hará correr a la tienda para comprarlo, la cual dice así. Jugar con Brixo demasiado tiempo dará lugar a creaciones increíbles. Seguramente algunos tuvieron la fortuna de jugar con Lego y no nos dejarán mentir, que potencializa nuestras habilidades cognitivas por mil. Pues llegó el futuro, mis pequeños valientes, y no solo tendrás que unir bloques, ahora tendrás que usar ciencia básica para construir sistemas revolucionarios. Te explicamos brevemente cómo funciona. Cada bloque cumple una tarea específica. Existe el bloque batería inteligente, el bloque motor, el bloque 2x1, el bloque 2x2, el bloque 4x1, luces LED, switch de luz. Cada pieza cumple una acción para crear verdaderas obras de arte interactivas. Existen kits de acuerdo al nivel de tus habilidades. Starter Kit con precio de $39, Standard Kit con precio de $59, Marker Kit con precio de $89, y Expert Kit con precio de $129. Después de estos niveles comunes está el nuestro, el Math Science Kit, con costo de $159, que es para genios. Y si algún profesor quiere entrenar a sus alumnos, existe el Classroom Special, con costo de $1280, compuesto de 40 kits. Su preventa es a partir de octubre de 2017 por la página de Brixo. A romper el cochinito, se ha dicho. U-Gears. Este juguete sin duda es para niños viejos, esos amiguitos que tienes que parecen una casca de ancianos y solo se diviertan con juegos anticuados. Pues U-Gears son modelos que constan de engranajes, ruedas, soportes y fijaciones hechas todas de madera. Los ejes son partes de armazón y se sujetan unas a otras con remaches, trabas de madera e incluso ligas. Si alguno de tus hermanitos o primos quieren ser ingenieros, no dudes en comentarles sobre este novedoso juguete, ya que es la pura... Algunos de sus engranajes son tan novedosos que fueron patentados por dicha empresa. El entretenimiento está asegurado. Además, ese estilo de madera cortada con herramienta digital le da un aspecto conservador y muy elegante. El costo es accesible y cuenta con muchos modelos, haciendo que los precios viajen desde los 20 dólares hasta los 100 dólares. Bugatti Beirón eléctrico. Aunque hemos hablado de juguetes espectaculares que van desde diseños simples o estrafalarios por su manufactura o precio, sin duda, si fuera un chiquitín de 5 años, este coche sería tu único objetivo en la vida. Imagina pasar por la pequeña que tanto te gusta en tu Bugatti Beirón eléctrico. Te perfumas con la colonia Kitz más deliciosa que tengas, limpias bien tu chupete, subes dos mamilas de la leche con sabor a fresa bien fría, te colocas el babero más elegante que tengas, arrancas a toda velocidad por la banqueta hasta su casa y al verte llegar en tu elegante cochecito, la deslumbrarás. El coche tiene las características de poder moverse hacia adelante o hacia atrás, luces LED, música MP3 y pedal remoto para tus padres por si no eres muy bueno conduciendo aún. Ahora sí, las malas noticias. Actualmente el coche se encuentra agotado, pero su precio es de aproximadamente 45 mil dólares. Te pasamos el dato para que vayas haciendo tus ahorros. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, señores. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, recuerden apoyarlo con su like favoritos, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden que aquí abajo en la descripción están los links de mis redes sociales para que vayan, me sigan y estemos en contacto. También recuerden que al finalizar este video les van a aparecer tres videos sugeridos por parte del equipo de Oh My God para que vayan y los chequen si no los han visto. Y si ya los vieron, pues bueno, pueden apoyarnos viéndolo otra vez o simplemente compartiéndolo en sus redes sociales. No me queda nada más que agradecerles como cada fin de semana por todo el apoyo que nos brindan. Ya saben, por los likes, los comentarios, las críticas positivas y constructivas. Muchísimas gracias. Ah, también por las veces que comparten, obviamente. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Rame Cadenas. Les deseo el mejor fin de semana de toda su vida. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Oh my gosh!